Ya no somos tan jóvenes, pero sobre todo, suponete, lo que yo he visto últimamente es que hay mucho joven con mucho dinero, con todo esto de las redes sociales, con los influencers, con los gamers, con los streamers, hay gente que tiene 20, 19 años y ya tienen la vida resuelta prácticamente. Y es interesante ese nuevo, porque, por ejemplo, los señores que en el pasado tenían sus empresas no se hacían ricos a los 20 años, o sea, se hacían millonarios a los 60, 70 cuando su empresa, al fin, después de muchos intentos y después de muchos fracasos, lograban salir a flote. Pero no existían millonarios de 20 años que salieron de, digamos, de una familia que no tenía nada. O sea, normalmente cuando alguien es, tiene dinero porque es joven, aunque sea joven, es porque se lo heredaron. Difícilmente es venir de cero y ser millonario a los 20 años, cosa que ahora sí es posible con todo ese movimiento. Y no crees que eso también hace que se tomen malas decisiones, digamos, en el caso de tener cierto dinero a cierta edad y que no sepas qué hacer. Por ejemplo, sobre todo cuando tenés a tus papás que te dan todo, porque cuando te toca invertir en tu casa o en tu familia, al final ese dinero no es para vos. Pero las personas que no tienen obligaciones, ¿no miras algún tipo de tendencia en ese tipo de personas que no saben qué hacer con su dinero? Yo creo que sí. O sea, la verdad es que creo que no todos tienen como educación financiera. Eso es uno. Y dos, también como la cultura de invertir, ¿va? O sea, de diversificar tus inversiones y así. Sí. Porque, digamos, algo que yo he visto aquí en Guatemala es de gente joven que tiene dinero heredado, es que tratan de invertir en negocios, invierten mucho en un negocio que tal vez no, y al final tal vez no les daba. ¿Cómo que andan probando, probando qué puede funcionar? La verdad es que no. O sea, no creo que alguien sepa exactamente qué hacer con todo su dinero. Y creo que han sido casos como muy específicos de millonarios que han sabido como invertir más, seguir innovando en las tecnologías como Apple, Microsoft y cosas así, ¿va? Ajá. Pero la verdad es que no. Hace algún tiempo escuché la historia de un joven, un joven que se volvió streamer de videojuegos y le estaba yendo muy bien. Dice que él empezó a los 19, 18 años y para los 20 él ya tenía aproximadamente, haciendo cuentas, él dijo que tenía prácticamente medio millón de euros en su cuenta bancaria. Ajá. Pero dice que en su casa él no pagaba nada a él, el dinero era para él, entonces no tenía necesidades de nada, que fue lo que pasó. Dice que él se cegó tanto que dijo me voy a ir a vivir a Alemania, Alemania es uno de los países más caros para vivir. Caros para vivir, ajá. Entonces cuando él se fue a vivir allá, casualmente le cerraron sus redes sociales donde generaba ingresos. Y dice que él tenía, como se fue confiado porque tenía un colchoncito, entonces dijo vamos a ver, dice que en 10 meses ya no tenía nada porque él se metió a comprar un carro, un Mostar, no sé cómo se llaman, la verdad no sé de carros. Pero un carro que le costó no sé si 100 mil euros, o sea era una barbaridad y pues el dinero se lo gastó bien rápido, en renta, en comida y en cosas. Y cuando él se vio en la situación de volver, ya cuando le activaron su canal otra vez, caía en una desesperación porque él ya se había acostumbrado a un estilo de vida. Y yo siempre he pensado que ese es el problema de muchas personas cuando, por ejemplo, te doy un ejemplo así más aterrizado y más real, porque pues difícilmente van a existir personas que sean millonarios. Pero digamos que tienes un trabajo donde ganas, no sé, unos 6 mil, 7 mil que sales. Entonces estás acostumbrado a un estilo de vida. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando ya no tienes ese dinero, esa entrada? Entonces te toca buscar un trabajo y ya no lográs tener el mismo salario que tenías antes. Entonces ahí es donde empiezan, como yo les digo, ya no son los nuevos ricos sino los nuevos pobres. Porque tenés un estilo de vida a la que estás acostumbrado. Por ejemplo, si en tu casa pagabas 2 mil que sales de alquiler, esos 2 mil que sales ya no los vas a poder pagar porque si pagas eso, pues ya no comes. Entonces tenés que irte a vivir a otra casa más pequeña, por ejemplo. Entonces empieza ahí la decadencia, por así decirlo. Después que resulta que te gustaba comer cierto tipo de comida, pero ahora ya no te alcanza. Entonces tenés que cambiar tu alimentación. Entonces empiezas a empezar a un cambio que no estabas acostumbrado a vivir. Eso le pasó a este chico. Entonces llegó un punto que él literalmente dijo estoy en bancarrota, no tengo un centavo y no sé qué hacer para recuperarme. Obviamente poco a poco se fue recuperando. Ya no logró tener lo que tenía. Pero fue una experiencia que él decía a veces uno tiene un estatus de vida y cuando lo pierde, siente que el mundo se le viene encima. A lo que escuché a otra persona que daba su opinión acerca de esto. Y él decía yo tengo suficiente dinero, yo tengo para vivir bien de aquí al resto de mi vida. Pero dice Elba, si en algún caso yo hoy me quedo sin ni un centavo y hoy ya no funciona mi trabajo, yo puedo ir a trabajar de mesero y me seguiría alcanzando para vivir como vivo hoy en día. Porque no vivo una vida de rico a pesar de que tengo dinero. Entonces eso me llamó la atención porque, por ejemplo, a veces uno trata de vivir en apariencias y trata como de encajar en la... Sobre todo cuando tienes amistades de ese tipo, cuando tienes gente que vive bien aparentemente y uno dice así como que yo quiero como copiar eso. Y entonces empiezo a comprar, no sé, el último iPhone, empiezo a comprar, no sé, cosas que a lo mejor no son tan necesarias, pero nada más por aparentarlo. ¿Has conocido algún tipo o algún caso similar? Bueno, la verdad es que sí, o sea, casos cercanos de gente que se ha endeudado por tener cierto estilo de vida que no era congruente con sus ingresos. Sí, definitivamente sí he tenido, sí he conocido casos cercanos. También amigos que poco a poco han ido ganando más y están acostumbrados a cierto tipo de estilo de vida ahora que antes no tenían. Y que sí me cuestiono si se ahorran o qué pasaría si ya no trabajan donde están trabajando. Amigos que se han puesto a comprar su apartamento, que lo están pagando mes a mes y cosas así. Sí, o sea, incluso yo, o sea, yo en mi estilo de vida poco a poco he ido como gastando. Mientras más gano, más gasto. Entonces, creo que sí, creo que ha de ser bien una persona como demasiado consciente y disciplinada para mantener el estilo, un estilo de vida estable y sin lujos. De bajo perfil. Entre comillas, o de bajo perfil, ajá. Creo que sí tendría que ser alguien con mucha disciplina, la verdad. Sí, a mí me pareció muy interesante esa postura porque yo sinceramente no soy de las personas, si te digo la verdad, no es que he ganado un dineral antes, pero por lo menos tenía un trabajo donde yo tenía una entrada mensual, pero siempre traté y mi idea era me voy a meter a una deuda para no tener dinero. Pero esa era como mi mentalidad, ya sé, a veces suena bien absurdo si lo decís así, pero digamos que yo compraba cierta cosa que me hacía que mi presupuesto siguiera siendo exactamente el mismo a como era antes. Digamos que yo compré mi computadora y la computadora me costaba al mes lo que ganaba extra. Entonces, después compraba otra cosa y así, me iba comprando cosas a crédito para que mi presupuesto siguiera siendo exactamente el mismo y que lo que ganaba de más, por así decirlo, se invirtiera en otras cosas. Entonces, yo creo y he intentado tener ese tipo de vida, aún así, aún así, a día de hoy considero que vivo un estilo de vida que es como muy alto. Para mis ingresos, o sea, yo sé que yo vivo con mi familia, entonces entre todos apoyamos la casa, pero si yo me voy a vivir solo, no puedo llevar el ritmo de vida que llevo. Entonces, tendría que bajar como unos cinco escalones y estaría bien difícil, pero a mí me parece interesante ese tema de las finanzas y cómo muchos ignoramos lo importante que es el dinero, porque, ok, no es lo más importante, porque el dinero no es lo más importante, pero es importante. Sí, yo creo que, bueno, yo en lo personal lo que me cuestiono es, por ejemplo, no quiero vivir limitada en cuestiones de cosas que me hacen, que me gustan hacer, como ir a conciertos, por ejemplo, que es en lo que, digamos, en lo que más he invertido, o lo que más he invierto a veces, que decís vos, es como un gusto, ¿va?, aparte de las salidas con mis amigos y demás. Pero yo digo también al mismo tiempo, es como, ¿por qué me voy a limitar en este momento de mi vida si en este momento de mi vida lo puedo hacer? Y me va a hacer sentir bien, me hace feliz, amo la música, amo los conciertos, pero, digamos, a veces sí me quedo corta de dinero, y es cuando empieza el estrés o la ansiedad, y decís, bueno, ¿será que valió la pena? Para mí sí valió la pena, ¿va?, pero, o sea, siento que es un ir y venir, ¿va?, pero sí me cuestiono mucho, digamos, limitarme mucho, no me gusta limitarme mucho. Igual lo pienso con el tema de la vivienda, ¿va?, es como, bueno, voy a pagar un, una casa es muy cara o estoy muy lejos de la ciudad, tal vez yo voy a tener que seguir trabajando en la ciudad, no sé si voy a seguir trabajando remotamente, no sé, y si me quiero ir a otro país y voy a seguir pagando una casa o un apartamento acá, no sé, o sea, la verdad es que no he tenido definidas esas cosas, pero son cosas que me cuestiono.